Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, permítame saludar a los miembros de la plataforma. Salvemos la Plaza del Grano, que se encuentran hoy acompañándonos. Una distancia un poco mayor a la habitual en esta Cámara, debemos decir. Señora consejera, como sabe, por la pregunta que registré, estamos hablando de una plaza que es de una enorme preocupación para mi grupo político y, sobre todo, y lo más importante, para cientos e incluso miles de ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado en las calles de León para defender esta plaza histórica. Plaza histórica debido a su configuración y a su empedrado, que supone el realizar, por lo tanto, una obra enormemente importante y con consecuencias que pueden ser terribles para una plaza sobre la cual se escuchan frases como que es la última plaza con empedrado medieval de León o la plaza más bonita de León, como suele decirse entre los turistas y habitantes de la ciudad. Una plaza que, no lo olvidemos, forma parte del patrimonio mundial del Camino de Santiago, según la Unesco, y que, de acuerdo a un informe, la Universidad de León tiene, efectivamente, una condición de unicum en referencia a su empedrado. Y lo que nos encontramos es que, sin embargo, el ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es órgano asesor de la Unesco, ha encontrado que es inaceptable el proyecto de reforma que ha planteado el Ayuntamiento de León, especialmente en lo relativo a su fase 2, que se encuentra en este momento ya licitada. Por eso, dado que las responsabilidades de patrimonio se encuentran transferidas a las autonomías, quiero preguntar a su gobierno, al gobierno autonómico, cuál es la posición ante esta posible agresión contra nuestro patrimonio. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Respondiendo a su pregunta, tengo que aclararle, en primer lugar, que no es cierta esa afirmación sobre la posible agresión o sobre la pérdida de patrimonio cultural en la Plaza del Grano a consecuencia de las obras que está efectuando el Ayuntamiento que usted plantea en su pregunta y también en su intervención. La intervención que el Ayuntamiento ha puesto en marcha ha sido demandada por cientos, por miles de leoneses en los últimos años y persigue precisamente el mantenimiento, la conservación y un mejor disfrute de esta maravillosa plaza, de este maravilloso espacio público. Y siguiendo el procedimiento que la normativa establece, fue sometido a la Comisión Territorial de Patrimonio de León y con el visto bueno se han comenzado esas obras, se autorizó su actuación. Y, por tanto, como no puede ser de otra manera, la Junta está satisfecha por la iniciativa del Ayuntamiento de León en favor de la Plaza del Grano y de todos los leoneses. La Junta está satisfecha por la respuesta que me da, respuesta que me temía. Sin embargo, no parece que esté satisfecho el ICOMOS, como decía el organismo asesor de la UNESCO, que recomendó el dar, el abandonar el proyecto del Ayuntamiento por atentar contra la integridad de la plaza. No solamente esto, sino que precisamente a raíz de la respuesta del Ayuntamiento ante el primer informe del ICOMOS y traslogarse una suavización de las posiciones sobre la fase primera que no sobre la fase segunda, lo que sucedió es que la presidenta del ICOMOS, Begoña Bernal, lo que ha hecho es afirmar que el Ayuntamiento de León, cito textualmente, ha recurrido al engaño para neutralizar el durísimo informe inicial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, como dije anteriormente, asesor de la UNESCO. Acusa al Ayuntamiento de engaños, de hacer trampa, cito literalmente, y también cito textualmente, de decir mentiras como bellacos, dicho por la presidenta de dicho organismo. Encontramos una reforma que ha generado una importante oposición, oposición de premios Cervantes Antonio Gamoneda, de escritores como Julio Llamazares, de catedráticos como Valentín Cabero o de Luis Grau, director del Museo Provincial de León. Y lo más importante, de miles de manifestantes de León que se han manifestado contra esta reforma, planteando además una alternativa, que es la elaboración de la reforma a través de una ascendera que resultaría muchísimo más barata y además mucho menos lesivo contra el patrimonio. Ante la propuesta, sin embargo, encontramos el silencio. Y ante la protesta, represión, puesto que decenas de los vecinos de la plaza que pusieron en sus balcones las pancartas para motivar su propuesta, lo que encontraron fue la visita de policías que les pedían su identificación y que les pedían retirar las pancartas. Pedimos, por lo tanto, una reforma y que desde la Junta plantee que la reforma se haga de una manera que no sea lesiva para el patrimonio, teniendo en cuenta las aportaciones que existen en este momento y que podrían permitir hacerlo de una manera mucho menos lesiva. Un turno de duplica a la consejera de Cultura y Turismo. Respetamos las opiniones en contra de las obras de la Plaza del Grano que usted pone sobre la mesa. Ciertamente, su historia, su belleza, su simbolismo provocan diferentes posturas que son dignas de respeto, tanto desde los puntos de vista estéticos, artísticos o emocionales. Pero lo que es verdaderamente cierto y fuera de todo duda es que la Plaza del Grano requiere de algunas actuaciones de gran calado técnico, como las propuestas por el ayuntamiento en cuanto al sistema de desagüe, la accesibilidad para personas con dificultad, que estoy segura que usted conviene conmigo que es algo necesario, la consolidación del empedrado, el control de acceso rodado. Y por ello, al igual que respetamos otras opiniones, nosotros le invitamos a su señoría y a su grupo a que tengan respeto y confianza en los procedimientos y en los dictámenes de los órganos colegiados de la Administración. Confianza en el procedimiento administrativo y en sus órganos, en ese órgano que es la Comisión Territorial de Patrimonio, en el cual confluyen criterios técnicos y legales, funcionarios y expertos en las materias objeto de conservación y restauración del patrimonio, y también confianza en el procedimiento político. El Ayuntamiento de León también ha escuchado la opinión de expertos, ha escuchado la opinión de los vecinos. Ahí tenemos el dictamen del Colegio de Arquitectos de León. Tenemos opiniones de miembros respetables de ICOMOS, como Javier Ramos, que han manifestado públicamente su total apoyo al proyecto. Y ya que usted habla de las declaraciones efectuadas por la presidenta del Comité Nacional, sí quiero destacarle que, frente a esto que usted pone en manifiesto, puedo esgrimir que el propio organismo avaló con rotundidad el proyecto. Y con esa misma rotundidad yo puedo decirla en este pleno. En tal sentido, la asociación afirmó por escrito, en carta dirigida hace un año al alcalde de León, y cito textualmente, usted puede contrastarlo, que se reconsideraba el informe, si bien inicialmente era negativo al proyecto, se reconsideraba el informe al valorar, y cito textualmente, que las soluciones propuestas de peatonalización y mejora de la accesibilidad resuelven con satisfacción las cuestiones funcionales planteadas en origen, sin afectar a los valores morfológicos esenciales del entorno del Camino de Santiago y procurando, en cambio, su mejor conservación. Y sigo citando textualmente la carta que usted tiene, puede buscar mis palabras en esa carta. Incluso respecto a la siguiente fase que podrá llevarse a cabo, la que actualmente se está ejecutando por el Ayuntamiento, con gran acierto, por cierto, y como afirma en el escrito enviado del Ayuntamiento Leones, las pautas que seguirá este proyecto, expuestas por los técnicos en la reunión mantenida, se estiman, por dicho organismo, correctas. Se estiman correctas. Por tanto, señoría, con independencia de opiniones, nuestra obligación es actuar de conformidad, de acuerdo con las leyes y con los criterios técnicos y legales. Y, en todo caso, agradecemos al Ayuntamiento de León el esfuerzo que está realizando para conservar la plaza. Gracias. 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 Gracias.